El Centro de Desarrollo Comunitario es un proyecto con una inversión tripartita de los tres órdenes gobierno, federal, estatal y municipal, que a través del programa Hábitat, buscan elevar la calidad de vida de los acatejos. Los objetivos del proyecto son, brindar talleres y capacitación para el trabajo, evitando así la migración de nuestros jóvenes, ya que tendrán las herramientas y conocimientos necesarios para autoemplearse en la región. Los talleres que se imparten serán elegidos de acuerdo a las necesidades de la población, por medio de un patronato que se formará con personas de la propia comunidad, convirtiendo al Centro de Desarrollo Comunitario en una responsabilidad de la ciudadanía. Implementar el Centro Especializado de Atención a Víctimas de la Violencia, en donde se podrá recibir orientación psicológica, asistencia social, información sobre violencia de género y asesoría jurídica a personas que hayan sufrido violencia en cualquiera de sus modalidades. Ofrecer a la población en general un punto de encuentro para reforzar los lazos de amistad. Construcción de espacios deportivos y de recreación para mantener a los niños y jóvenes alejados de las adicciones. Las instalaciones serán de primer nivel, nunca antes vistas en nuestro municipio y en ellas habrá un salón de usos múltiples, dos salones para talleres, consultorio de psicología, consultorio general, oficina de atención jurídica, área de actividades al aire libre, cafetería, dos salones de internet y una biblioteca. Dado los lineamientos del programa Habitat, el gobierno federal determinó que el predio que cumple las características necesarias para su construcción se encuentra en la privada Ricardo Reyes Márquez sin número del barrio de San Rafael. Esto propiciará el desarrollo del barrio de San Rafael ya que el gobierno federal invertirá en infraestructura y servicios para condicionar el acceso al lugar con lo cual se habrán beneficiado los vecinos del predio. Las instalaciones podrán ser usadas como casa del migrante por los paisanos que año con año nos visitan. Así también reactivará la economía del barrio ya que habrá oportunidades de que los vecinos establezcan negocios para atender a los visitantes de dicho centro de desarrollo comunitario. Sin hablar del prestigio que recibirá el barrio de San Rafael por ser el anfitrión de tan importante proyecto. Recuerda que todos tenemos que respaldar el centro de desarrollo comunitario en el barrio de San Rafael. No permitamos que se vaya a otro municipio. Marquemos el camino de la grandeza de Gatlán.